Nos solicitaron diseñar un loft en menos de 80 metros cuadrados. También nos solicitaron que el loft fuera muy seguro y privado, y que su diseño tanto arquitectónico como interior se destacara del resto y que fuera muy atractivo, ya que este proyecto inicialmente será para inversión. Así es como creamos nuestro increíble loft estudio Cantú, ubicado en San Pedro Garza García. Este loft tiene todas las áreas para vivir cómodamente. Cuenta con sala, comedor, cocina, baño de visitas, un increíble y espacioso jardín posterior, con acceso de servicio y cuarto de lavado independiente. ¿Y qué nos dices de estas increíbles escaleras en espiral que sin duda son el centro de atención? Además de una recámara con estudio, baño completo y vestidor. Ah, y por si fuera poco, la sala está a doble altura. ¿Qué te pareció este proyecto? Síguenos para más tips y proyectos de arquitectura y construcción, y recuerda que en Gimetric Arquitectos construimos el mejor espacio que hayas tenido.